¡Gol! 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 ¡Barcelona campeón! ¡Barcelona llega el diciembre! ¡Barcelona es corazón! ¡Fuera a los emerecistas! ¡Barcelona es un fin! ¡Fuera a los emerecini! ¡Barcelona es el campeón! ¡Barcelona es la campeón! ¡Barcelona es el campeón! Vamos a ganar este partido Desde acá te vamos a estar apoyando con Yesúa Vamos a ganarle al Cuenca A ser campeón este año Vamos chicos a ganar Que este partido con el Cuenca Sea de todo un éxito Que tú te lo mereces Que salgas adelante Que tú anhelas ganar este partido Yo voy a estar ahí Apoyándote desde las gradas Gritando ¡Vamos! ¡Viva Barcelona! ¡Bravo! Bueno, te amamos Siempre estamos con vos Y siempre vas a ser el mejor para nosotras Nosotros de Argentina Vamos a estar apoyándote a vos y a todo tu equipo Un beso grande y te quiero mucho El último esfuerzo Ya falta poquito Fuerza, apoyamos todo Vamos por ese campeonato Se nota mucha suerte a ti y a tus compañeros Antes del partido de Cuenca De parte de nosotros De tus niños y de tu mujer y de tus padres Que no están aquí presentes Y esperamos con muchas ganas poder ganarlo Bueno, quería decirte que estoy súper orgullosa de ti De todos tus logros De tu ánimo Que gane Que vamos a ser punteros y a ser campeones Éxitos a todos Muchos besos Y abrazos para todos los chicos Le deseo mucha suerte Que Dios le bendiga Y que saquemos los tres puntos ¿Muchito para papá? ¿Anda un besito? Te amo papá Y siempre vas a ser mi ídolo Dile Mi ídolo Mi ídolo Yo le deseo mucha suerte Y que juegue como juega siempre Él sabe Así que Suerte para todos Para salgan campeones Espero que le vaya de día a todos Que puedan conseguir triunfo Y que puedan salir campeones Un abrazo y metele Que tenga suerte Que sea como si hubo el domingo Y que salga un campeón Y que tenga un campeón Para él y para su compañero Y creo que van a salir campeones Como están jugando Y que mi hijo me haga otro gol de chilena Que fue fabuloso como lo hizo Estoy orgullosa de él Y que lo amo Y que lo voy a apoyar siempre Que lo quiero mucho A ellos y a todos los compañeros Ay, me da mucha felicidad en realidad Porque yo soy barcelonista Y en realidad Que Barcelona quede campeón Suerte Tenía una emoción muy grande Por su hijo Que estamos esperando Que no sé todavía Si es el número varón Que Que él lo va a estar ayudando Porque es un hijo Y Muchas bendiciones para todos Y un Y muchos besos Y yo sé que ustedes Se van a traer el triunfo De allá de Cuenca Con un partido más Y después de Dios El triunfo va a venir Y espero que le metas Ñeca y garra Como siempre en la cancha Como cuando eras juvenil Acuérdate Así queremos Y quiero que traigan Ese primer lugar Y para todos los muchachos Los jugadores de Barcelona Por favor Por Dios Muchachos Que Dios los bendiga Y tráiganos ese primer lugar Denos esa alegría Y Brian Principalmente Esto es la oportunidad Que estabas esperando siempre Pelear por tu equipo Porque es tu equipo No dejes nada en el camerino Mete todo Tráiganos el primer lugar Porque este año Nos vamos con el campeonato Gracias muchachos Por la alegría Que nos van a dar Y los espero Para el encocado ¡Bien El Ecuador! ¡BARCELONA CAMPIÓN! ¡BARCELONA CAMPIÓN! ¡Un solo ídolo! ¡Bien El Ecuador! ¡BARCELONA CAMPIÓN! ¡BARCELONA CAMPIÓN! ¡BARCELONA ES EL CAMPIÓN! El tiro a la esquina, el despacho, el cabeceo, el marco, aplaude el portero y saca otra vez. El que sacó, señoras y señores, fue. Es para mirar el centro. Se viene a Asensio, Asensio al centro, Agustín, es el gol, tiró gol, 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 gol. Amarillo como el sol, fue siempre tu color, y tu nombre es el grito más torero del astillero. Once camisetas y por dentro un corazón que late al son del grande y del pequeño. Guayaquileño